Buenos días, bienvenidos a Zona Periodística. Desde martes 7 de julio de 2020, este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía y En la Mirad TV. El día de ayer, un grupo de más de 250 jornaleros agrícolas, trabajadores de la empresa Rancho Dos Mares, bloquearon la carretera transpeninsular por más de cuatro horas y quemaron dos vehículos en demanda del pago de sus salarios. La protesta ocurrió la tarde de ayer y al lugar llegaron elementos de diferentes cuerpos policíacos. La protesta terminó cuando se inició el pago a los inconformes. En esta manifestación no se reportaron personas lesionadas y solo la destrucción total de los dos vehículos que incendiados bloqueaban el paso por la carretera transpeninsular.